Unísono, el Programa Federal de Música Independiente del Instituto Nacional de la Música, llega a Radio Nacional. Todos los domingos a las 0 horas, la música de todas las provincias tiene un espacio en la radio. Con secciones exclusivas, artistas invitados y todas las novedades del INAMU. Unísono Radio, domingos, 0 horas, por Radio Nacional. No te lo pierdas. No te lo pierdas.